y trataría de recuperar a eric pero no alcanzó y si bajó no pobre eric, podemos con otro poder este es atraer a las alejas y los sana y sanear a eric, sí, a eric está bien mala perfecto gracias por el feedback, espero que ahora esté mejor ahora que me toca a mí este es un candidato para ataque psíquico y le puedo dar a los dos al parecer sólo a uno dependiendo de donde me cuadre este podría ser de una buena manera pero no voy a alcanzar a darle a hacerlo que vaya así que mejor le mande toda mi fuerza de esta manera, adiós amigo y este va a terminar de darle otra paliza con doble reunión a ver, ahí voy otra vez me he enjuasqueado y otra vez hay problemas voy a matar que yo definitivo y con quien se los voy a hacer aquí vamos bueno tengo que proteger a eric o la mortal con fructosa pues ahí va de nuevo no es mi ataque favorito de los otros algún estilo de mejor ataque pero ni modo ah pero por qué no se lo da no alcanza, ah el miércoles no alcanza y tal vez con este alcance no, no es cierto ese es un problema no alcanza tampoco ahí sí alcanza bueno vamos a pegarle ese batea no soy responsable por lo que vaya a ocurrir uno menos no me puedo negar a patear el culo a un niñito si me disculpas tengo un globo que me ha prepárense para quedar viscos bueno vamos a ver bueno vamos a ver como le pegamos a ese si con cometa o mano alcance con el láser debería alcanzar adiós bueno esta es ligarme y limpio no me voy a matar a ninguno no gané mucho pero gané experiencia bueno continuamos con la inspección rebastecerlos como siempre importante bueno este ya se desactivó y creo que esta casa es uno de los efectivos vamos pues en la niñera siempre hay algo no esta vez esta sí es la casa que estoy buscando ajá no las casas más adelante es la casa de Clyde y acá en la casa de Clyde sí creo que ya no tengo nada pendiente pero pues bueno ya sabemos que es mejor revisar abajo ya está el ratón no cerrado pues Clyde soy yo no se supone bueno ya me confundí y por acá tampoco dejaré nada escondido verifiquemos en el baño sin novedad me imagino todo pasado ok entonces continuamos hasta la casa de Tucker no no es la casa de Tucker no no es la casa de Tucker es la casa de bueno ya miramos creo que sí es Tucker estos tiempos muertos de carga son aburridosísimos eso deberían ya haberlo optimizado los de Ubisoft no nos lucen nada pendiente absolutamente nada pendiente absolutamente nada pendiente y ahora vamos creo que casi es la continuación de la misión aunque no sé señor Perú no tengo nada que entregar espero que Twick y él resuelvan sus diferencias sí pero no y al sótano veremos el ratón otra vez se perdió lo cual es sospechoso pero no es inesperado un ex-house es un poco menudo ¿no? me puse a hacer verificaciones varias ¿no? verificación de mapa siguiente casa dos casas más adelante y él no me voy a dejar tomar fotos hasta que me traiga algunas cosas más que eso sí ya lo sabía Ya también sabemos que hay cosas que no me dejan Esta grita no se va a activar hasta que no logre ciertas cosas Más en el juego, siempre me lo dicen Igual recontrarifiquemos Que yo creo que son como facturas En el tiempo, ¿no? Combinación en contra ¿Qué? ¿Combinación de qué? ¿Para Orilla? Ah, no, acá, ¿qué pasó? Ese nunca lo había hecho Es para que saquen Ah, lo descubrí Pero hay otra a la izquierda Así que tal vez hay algo más Ahora La pipetegas, pues se la va a meter debajo Creo yo O tal vez se va a meter la vas a la izquierda Bueno, no sé Está extraño No sé cuál es la combinación que esto encontró Y ahí dice que tengo que devolverlo en el tiempo Bueno Esas son cosas que no entiendo cómo se hace Y acá, ¿qué? Pues me dice que devuelvo el tiempo Tenemos que olvidar cómo estaba Pero que gané Y ahí ya no hay nada que devolver Ya como quedó Está extrañísimo Y lo que sí sé es que con A ver, acá No encuentro nada Ahora tampoco Pero acá sí lo encontró Qué tendría que hacer No sé No sé Y yo le digo Al que lo velqué Pero no entiendo para qué Es un buen día Para tener diabetes Evidentemente es para bajar el cilindro Lo más que aún no sé qué hacer Con el cilindro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero no está allá Y si lo hay más en la punta Hagamos otra vez el intento No sé De verdad está Super misterioso Porque bueno Aquí lo levanté Y que gane Y no gane nada Después de abierto Será que sí lo muevo para acá Bueno Ahí no lo puedo sacar Ah bueno Ya no puedo Porque está caliente Entonces ya no lo puedo mover Tal vez tenía que dejarlo acá Al lado Y calentando Bueno Otra vez un rollback de tiempo Allá no me deja Sí me voy a dejar Mientras descubro A ver qué hay que hacer Porque no sé Y volvemos otra vez A hacer el intento Y sí volcar Pero yo debería poder hacer Corte de ese discurso Que están repetidos Fuerte del muro Destrucción diabética Mi labor está terminada Ahora debo partir No sé qué hacer con este cosa Evidentemente Si se pone a calentar Y calienta Pero no sé En dónde es pertinente Que lo ponga a calentar No sé qué hay que hacer 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 Así que básicamente Es como un experimento Por ahí nada Y de al frente Yo lo trataría De dejar como debajo Pero no se puede dejar debajo O dejarlo ahí calentando Para que se descuelgue No, ni idea Pero ni idea Ni idea Que algo pase Sí, algo tendrá que pasar Pero no encuentro el que Y ya vimos que dejándolo Arrinconado contra esto No hizo que nada pasara No, de que me queda De dejarlo debajo A la negra Para que le pase algo A la negra Tampoco se cuadra ahí No sé qué hacer Y ahí Bueno, probemos No tengo idea Y después me va a tocar El igual en internet ¿Qué es ese? Y ahí ya está calentando Por eso no me deja Hacer nada Si lo intento tomar Así que algo está haciendo Pero no sabemos Qué bueno Déjalo ahí Ah, hay algo Detrás de estas matas Al parecer no Y ya que me acuerdo Si esto funcionó Volviendo el tiempo Será que con el gato Tengo que hacer Lo mismo el gato Que había atrás Un sospechosísimo Tengo todavía mucho que aprender De los misterios de trafuego Porque ni idea Vamos por el gato Necesita ser más asertiva Sí, pero no demasiado asertiva O su jefe de nieve Pensará que es una perra De nieve Ahí están hablando Del muñeco Interesante Entonces acá en teoría Enfoco al gato Y tiene que decirme algo Ah, no, pero no Siempre actúa el tiempo Con el gato Pero De hecho ahí se le ve Se ve que en la rama Hay algo roto Entonces tal vez Tengo que Mandar al gato A volar Y ahora que está esto Se debería poder enfocar Desbloquear a otro pedido El tipo para resolver esto O sea, es otro diferente Bueno Ok, mensaje aprendido Debería dar algo Para que corrieran más Y acá Esa es la casa Que estoy buscando Conhecha a la anterior A anterior también Pero en la anterior A anterior no Que era la casa de Craig Encontrar 20 piezas De ya Bueno, no sé si es una misión Que estoy haciendo Así que acá es la siguiente Bueno Miremos a ver Que va a pasar Mire nada más Ok, lo haré Pero ahora lo primero Que va a hacer Es lo que digo Preguntale todo lo que quieras Sí Pero es que él me pregunta No hablo Ah, qué astuto Usas el silencio Para que el testigo Se ponga a ansios Está bien Sé que necesitan Me ayuda y eso Pero no voy a hablar Hasta que me traigan Mi medicina ¿Tu medicina? Sí No puedo pensar Se va a poner Se va a poner a que ser Se va a poner a que ser Se va a poner a que ser Tienen que ir por mi prescripción ¿Sí? Hasta que no tenga mi prescripción No les voy a contar Una mierda ¿Entienden pequeñitos? Bueno, está bien Parece que ahora tienes Más trabajo nuevo Pero antes de que te aventures Ahí afuera Quiero mostrarte algo Que pueda ayudarte A combatir el crimen Vamos a mi cuarto Rápido Muy bien nuevo Es hora de llevar Tus tu par poderes A otro nivel Ve y párate En el fibulador D a D Ok Muy bien nuevo Quédate quieto Mientras te ayudo con esto Fuerza mutante Límite de dolor Alto Precisión Sobrehumana Ok Mira el nuevo Espacio de ADN De héroes Que te conseguí Lo que pongas aquí Tendrá un gran impacto En la efectividad De tu Pum Pum De combate Elige el que combine Con tus poderes Una mejora de mucho daño Puede provocar Que tengas menos salud O viceversa Como los esteroides Que te encogen las bolas O al menos Eso leí Entonces A ver Mira los indicadores Abajo Claro Compensan uno con otro Yo lo posible Neceso un ojo Salo extremo Lo que aumenta el daño Tiene un costo de salud Cuoteoso Por lo que es mejor Que este Troco de ADN lejos de frente a la batalla este otro habilidad de recibir golpes y sobrevivir estaba en una resistencia al dolor legendaria y la primera fuerza bajo humo superior se combina bien con poderes que impliquen daño físico como equilibrada, mientras que los otros desbalancean porque este que tiene más cerebro que coordinación, un coste de salud pero no entiendo este que hace ya coordinación, manejo al extremo tal vez para aumentar el daño aumentar el daño al extremo claro, y este me da más resistencia a salud pero no, prefiero el balanceado porque ahora estoy muy temprano en el juego muy bien, ahora sabes lo que se siente tener poder de verdad genial, ¿no? ¿no? bien, con eso basta nuevo, espero que lo hayas entendido ahora sal a patear co-co-co-collo no esta ni para acá Por acá ya está todo inspeccionado y abierto Así que abandono el sitio Cajón abierto, cajón abierto Y este año creo que ya está pasado Así que igual voy a verificarlo Creo que no estaba pasado Porque no tenía el check Verifiquemos antes de entrar En efecto, este hay que hacerlo Y este lo difícil es porque es de 4 estrellas Creo que lo está haciendo mal Este ya se fue para el super ensayo Una estrella de 4 posibles Vamos de nuevo A ver si lo entiende mejor No saben como me cuesta mover esto La estrella de 6 a la velocidad indicada Ok, perdí Cree que lo había hecho bien y no, son dos estrellas Está bien difícil de hacer Pero hay que hacerlo Vamos de nuevo No saben como me cuesta mover esto No, no alcancé a subir No, este sí es muy difícil de coordinación Se me cayó todo Tres estrellas, al menos subí una estrella Pero estaba difícil Sí, sobre todo que es difícil porque Además de todo, este es de cuatro estrellas Y si me estoy de buena le salen Movimientos medio coordinables Pero este no es nada coordinable Vamos de nuevo Lo importante de sacar estos giros es hacerle rápido para subir Suba, 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 suba No, no subí nada Vamos, vamos, suba, 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 no Ah, pero alcancé a sacar todo O sea que suba bien Las cuatro estrellas Esta silla me imagino que es para ponerla acá y sacar algo Creo que creo que ya lo he hecho Pero inspeccionemos Sí, ya lo he hecho Eso de las cuatro estrellas es complicadísima Se puede desgastante ¿Qué carajo estás usando? Ah, ya me acordé Ah, ya me acordé Tengo que... Me está esperando a tocar afuera Voy a apoyar frito medicinal Yo uso el callejón Voy a apoyar frito medicinal Ya miramos los logros Por el momento creo que hay más cosas para mirar acá Acabo de equiparar N9 No, me estoy fortaleciendo Más misiones Más misiones Dios, me siento como si estuviera esperando tres años por ese autobús Mírate con todo ese almacenamiento en tu dispositivo Sí, ya sé Y después me va a tocar limpiarlo porque tengo mucho almacenamiento Y hago la descripción de Maba porque Con respecto a lo que pidieron que hacer Vean que nada más acá cerca de donde estoy Se pone que tengo que hacer algo en la pared En la parada del autobús O sea, hay algo acá Y hacia atrás Aparece algo en la casa de bebé Otra cosa por hacer en la casa de bebé No, no No porque no tiene estrella No hay nada para hacer allá Y hacia la derecha Tengo que seguir entonces a mi casa No Casa de orders tampoco Acá La casa de carman Creo que me está esperando para algo No Me está esperando a Senkai Que es mucho más adelante de la casa de carman Tal vez me servirá Teletransportación Pero Mejor me aguanto Y acá Acá es solo para foto Es raro porque cuando están en esas fotos así Pues yo no sé ni realmente qué hay que hacer Yo digo que hay que tomar una foto Pero No lo tengo tan claro Es como si estuviera que tomara una foto acá Pero no sé cómo subirla Vamos a tomarla normal Así Y seguimos en la inspección de casas Hasta llegar a la casa de Kyle Y acá me acuerdo Tengo algo pendiente En una estación de policía Que me llamaron para un favor Y no he ido Esta es la casa de Acá se llena de cosas misteriosas Porque esa maleta Yo iría a poderla tomar No Vamos a moverlo Ok Vamos a ver si podemos activar algo ¿Acaso alguien dijo Diabetes? Una furia diabética En camino Nos vemos Ahora la pregunta es ¿Para qué es eso? ¿Para qué pasa esto? Bueno creo que puedo subir por acá Por esa rampa Hasta acá Pero Aún no puedo hacer nada Y no encuentro ningún otro activable A ver vamos a ver Y ya sé que acá le puedo dar a esto Pero no No genero ningún efecto Al darle Vamos a ver si ahora sí Como moví la parte de abajo Tal vez ahora sí pase algo diferente Ah En efecto Sí pasa algo diferente Ah Subió Ok Y en esta maleta de terra En San Felipe Estando en el modo Si desechado biológico Lo que se me ocurre Es que acá puedo volver El tiempo para subir Esa escalera Pero estando yo En otra posición Ups Eso me gustó Fue una buena movida Traje de Supernova Guantes de Supernova Que tal vez me los ponga Ahora Ahora cuántas cosas Y también Eso de la niñera Podría haber sido Para algo así Para ponerme En alguna ubicación Y después cambiar La posición de las cosas Para alguna cosa Para algún motivo Para bajar Me imagino que otra vez Activar eso No Todo lo voy a retirar Bueno Este es un buen secreto Que descubrí Porque no tengo Nada Y vamos a cambiar De traje Aprovechando Ese nuevo traje Que acabo de sacar Bueno En cabeza No hay nada Tal vez sí Pero no sale El traje de Supernova Estaba al final Estos son de la club Que no me los han desbloqueado Ya verían Algunos desbloqueados Este se llama Traje de Supernova Ok Mi amiga Que tiene manos De Supernova Guantes del sorprendente Oráculo Caramble sucio Supernova Y el sombrero Aunque no he sacado Nada Tal vez haya Algo más conveniente Casco cibernético No Saquemos el de Casco bajo internet No Casco de la perdición No Pongámonos Algo un poco más tradicional La máscara marina Ven gatito Gatito Ven gatito Quieren pelear Ok Y arrancamos Con ventaja Y no hago cambios Me quedo con mi mismo equipo Que estoy contento Tal vez revisé cuáles están Pero por el momento Estamos bien con ese Quien quiera el primer corte Tu puedes Oráculo Si Vamos a ver si Con el ataque Si Les puedo hacer alguna cosa Este le puedo dar a uno Tal vez Casi quedas A uno Ahí va Un golpe de justicia Me encanta La villanía Jamás derrotará Acuña Amigos Y con Q Vamos a dejar este envenenado No alcanzo No alcanzo Entonces tocó Con golpe Remoto Se vio la movida Se querían evitar Estos rancuños Pero no podían Nos ha quitado Del turno De que turno De que turno De que turno De que oráculo Te jodió Y se murió Por veneno En este momento Tengo muchas cosas En la cabeza Y darles una paliza Es una de ellas Ok Este también Tiene ataque Un ataque psíquico Vamos a ver En que ubicación Le sale conveniente En ninguna Un ataque psíquico Esta vez Entonces miremos Paliza directa No alcanza Entonces esta otra Quisás 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 Teremos amigos Después que salgas De la sala De emergencias Mira quien Ahí toca el Q No Bueno Está cargando bombas Así que no me pano Mira tu reloj Es la hora Es la hora del cometa Y no es De este Adiós Uno menos Y entonces Ahora este otro Tal vez con ataque Psíquico Nuevamente Desde acá Ah pero no me dejes De donde estoy Que paso No, no alcanza No alcanza a tener Cobertura Tal vez desde acá Tenga cobertura Pero con el No, no tengo cobertura Nada Oh shit Si con psíquico No funciona No va a funcionar Con ninguno Ah desde acá Se alcanza el psíquico Y ese Le va a dar de la ruña Magnanismo Y adiós Es un fácil Estar Por aquí